¡Suscríbete al canal! La compañera Caterine Solanilla, en compañía de Luis Carlos Suseche, estuvieron en cobertura especial del concurso interno de la canción. El estar institucional y la coordinación de cultura hicieron extensa la invitación a toda la comunidad de Uniquindío a que hicieran parte de este concurso interno de la canción. Expreso que hoy nos trasladamos a la media torta cultural para que Caja de Pandora haga un cubrimiento especial de esta invitación. Caterine, les cuento que el único requisito que tenían los participantes de este concurso era ser miembros activos de la institución quindiana. Además, Luis Carlos, las modalidades eran solistas, vocal, femenino y masculino y canción inédita. Los estudiantes de la Universidad del Quindío que quisieron representar a la institución en el zonal de la canción de Azcún, que se realiza el próximo 5 de mayo en Ibagué, debían presentarse al concurso interno de la canción. Este año se contó con un muy buen nivel de inscripción. Con 36 obras inéditas, solistas femeninos y masculinos compitieron por el primer lugar. Los tres jurados que están vinculados a bienestar institucional de la Universidad del Quindío en el área de la música son Carlos Javier Díaz, Mauricio Arroyave y Julián Esteban Carmona. Este último hizo un balance de los aspectos positivos del concurso. Hay un talento grandotote en la universidad. El de que no hayan ganado, pues como todo concurso siempre se sacan lo que es primer puesto y segundo puesto, lastimosamente, porque el arte no es una competencia como tal. Pero antes creo que se lo deben de tomar por esa parte chévere y bonita que es el de seguir estudiando, el seguir practicando y el de seguir presentando más adelante un proceso muchísimo mejor. Además, el director de la orquesta de cuerdas pulsadas, la estudiantina bajo cuerdas, comentó cuáles fueron los puntos cruciales que tuvieron los jurados para escoger a los ganadores. Uno, el repertorio, con lo que cada uno se siente más cómodo. Vemos que algunos son más versátiles cantando de pronto lo popular, otros son más versátiles y sienten mejor cantando la parte folclórica de música colombiana. Afinación, miramos mucho la empatía con el público, miramos mucho también su expresión corporal. En la modalidad de solista vocal masculino, el primer puesto fue para Joan Mauricio Trejos. El segundo lugar se lo llevó William Orjuela. En la categoría de mejor solista vocal femenino, el primer lugar se lo ganó Paula Andrea Uribe. Ella resaltó cómo fue su preparación para este concurso. Me di cuenta que era lo del concurso como el martes y pues desde ahí me empecé como a retomar unas canciones pues que ya tenía digamos como repasadas y monté esas. La estudiante de licenciatura en Biología y Educación Ambiental comentó qué viene para ella en este campo musical. Realmente la música siempre ha estado en mí desde muy pequeña y digamos proyectos musicales uno siempre tiene pensados en realizarlos independientemente de si uno concursó o no, digamos en algún festival de música o algo así. Juan Camilo Carmona logró cautivar al jurado y al público con una canción llamada Inspiración Lunar. Él nos cuenta cómo nació esta canción que lo llevó al primer lugar de la canción inédito. La canción nace aproximadamente un año, iba caminando por las calles de Armenia, entonces vi la luna llena como la de esta noche y no sé, surgió la inspiración. La música nace así, todo el arte yo creo que nace así, momentos de inspiración y así la escribí. Empecé a montarla, el compañero que me acompañó en la guitarra, Oscar González, lo conocí hace pocas semanas, le interesó la canción y me dijo montémosla, me hizo unas propuestas de arreglos y yo los acepté de una y así fue como se dio esta canción. El estudiante de Comunicación Social Periodismo nos comentó en qué bandas musicales está cantando ahora. En el ámbito musical pues con mi compañero Oscar que me acompañó en la guitarra y otros dos compañeros pensamos montar una bandita acústica en la cual pues podamos hacer canciones nuevas, canciones inéditas como la que presentamos hoy. Y pues no sé, seguir preparándome para este concurso que me parece muy importante, el año pasado me presenté, quedé tercero y esta vez pues tengo la alegría de quedarte primero. Gracias por ver el video.